Otro día más en Sydney, otro día más en la vida nómada, es invierno en Sydney, hace frío y yo voy a empezar la guía antiturista de esta increíble ciudad. Los traigo los audífonos puestos porque... No me da frío, son como orejeras, me encanta esa estrategia. Estoy super calientito ya después de varios años viajando a ciudades frías, a inviernos difíciles como el canadiense o el europeo, siento que ya domino el frío como mexicano. No estoy preparado para ese tipo de frío en Sydney, hace mucho frío, mucho más del que pensé, pero ya me he graduado de la escuela de cómo combatir el frío. Y después de un desayuno delicioso, es hora de caminar por el hermoso, 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 hermoso barrio de Sorry Hills. ¡Gracias! Sorry Hills es uno de los vecindarios mejor ubicados en Sydney porque está cerca de muchas de las áreas interesantes y está cerca, muy muy cerca de Central, que es una de las principales conexiones de trenes y de autobuses y de todo dentro de la ciudad. A mí me fascina Sorry Hills porque es una de las partes más verdes de Sydney que conozco. En realidad toda la ciudad es hiper verde, pero hay algo sobre Sorry Hills que simplemente salir y caminar y ver los árboles tan altos, para mí el invierno es hermoso y verlos deshojados con las ramas haciendo arcos hermosos sobre las calles se me hace algo muy muy lindo de aquí. Y sobre todo las terrazas que son estas casitas australianas que por fuera se ven bastante pintorescas, pero en realidad son casas muy lujosas y muy grandes. Y también me gusta mucho que hay muchos parquecitos random mientras caminas por Sorry Hills y me fascina encontrar estos espacios y fueron cosas importantes que me hicieron sentir bien durante la crisis del coronavirus, porque podía salir, podía caminar, ver los árboles, ver la hermosa arquitectura en Australia y eso me hacía sentir muy bien. Era lo más especial que me pasaba en el día básicamente. Nunca es suficiente un café para iniciar el día, siempre se necesita otro más. Este es mi café de filtro favorito en Sorry Hills, en Sorry Hills hay fácil 5 cafeterías de especialidad increíbles y haré un video sobre las cafeterías de Sorry Hills, así es. Royal un lugar más en la guía antiturista de Juan Coronado en Sydney. Cheers, Royal. Sin duda, Sorry Hills es una de las áreas más bellas en Sydney, no solamente por la hermosa arquitectura y por las casitas tan perfectas, sino porque, como su nombre lo dice, son colinas, entonces tienes algunas de las mejores vistas de la ciudad y cada parte es súper instagrameable en realidad, muy visual, muy interesante visualmente hablando, así que aquí les van los mejores lugares para tomar buenas fotos para Instagram. Gracias por ver el video. Otro parquecito más en Sydney, muy instagrameable, pero aquí vive un búho o muchos, no lo sé, pero la otra vez en la noche vi a un búho volar y subirse a un árbol y cazar lo que parecía ser un ratón o una rata y me gusta mucho venir a visitar a mi amigo el búho a ver si lo veo otra vez. Se me hace increíble que en Sydney puedas ver búhos en un parque y murciélagos por toda la ciudad y canguros no he visto porque los canguros no están dentro de la ciudad, pero, o sea, sí los he visto porque ya fui a un... a una reserva de animales salvajes, pero ves todo tipo de cosas increíbles y estar en Australia definitivamente me ha hecho sentir más aprecio y amor por los animales porque veo animales que nunca había visto en mi vida y se me hace muy impresionante, como todos estos pajaritos raros y entonces estos son buenos lugares para venir a ver animales que normalmente no verías en tu vida cotidiana o en tu ciudad o gano. Y ahora momento de dejar Surrey Hills y acercarnos a CBD, o sea, el centro de la ciudad. Otro de mis lugares favoritos en tiempos de coronavirus, aquí venía a leer, a tener distanciamiento social y a llorar por la vida. Ahora, estoy haciendo una lista de lugares interesantes, no todos son lugares secretos, este obviamente es un lugar muy popular. En realidad Hyde Park es el lugar popular y esta parte siempre la he visto así, nunca la he visto lleno de turistas en realidad. Hay gente que pasa por aquí y toma una foto de la catedral, pero es porque obviamente es majestuosa y está en pleno centro de Sydney. Esta es una vista increíble, es una vista muy verde, como casi toda la ciudad en realidad, pero me encanta la sensación que te da estar en un lugar tan inmenso, con tanto espacio personal y con tantos edificios y cosas gigantes. Entonces este es un buen lugar para estar en aislamiento social. ¡Gracias! 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 Desde Surrey Hills te puedes ir caminando hacia Oxford Street, hacia el Rainbow Crossing de Darlo, caminar todo hacia abajo Oxford Street y llegar aquí en una caminata de 20, 25 minutos y vale totalmente la pena. Y después irte a los siguientes destinos que voy a mostrarles, que son una de las mejores vistas de la ciudad, de las más hermosas, libres de turistas y gratuitas. ¡Cómo de que no! Barangaru Reserva, otro lugar libre de turistas y libre de gente en realidad, no hay nadie. Siempre que vengo está así, seguramente en fines de semana hay más gente, pero es un lugar con muchísimo potencial visual para fotos. Y así es, allá atrás, el Harbour Bridge, el puente más icónico de Sydney y ves por aquí a alguien con su selfie stick, solo al travel blogger. No es por ser modesto, pero las joyas que descubro en las ciudades son tan secretas que ni siquiera los locales a veces las conocen. Esta es la guía anti-turista en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, si a ti como a mí te gusta viajar como un local para vivir experiencias culturales auténticas en los lugares que visitas, entonces esta es tu guía. ¿Qué es eso de guía anti-turista? Pues básicamente es una guía hecha por mí, curada con los lugares más auténticos e increíbles, en este caso de Sydney. Básicamente es una guía libre de tourist traps, esos lugares caros donde normalmente hay mucha gente, mucha fila, muchos turistas y en lugar de tener una experiencia local, tienes una experiencia artificial donde te venden cosas que no son realmente parte de la cultura, en este caso australiana. Así que si es demasiada información la que te estoy dando y no sabes dónde apuntar los nombres de los lugares que ves en estos videos, la solución es muy sencilla. Yo te puedo dar esos mapas y esas listas de lugares para que las descargues con un clic en tu app de Google Maps y la puedas sacar en tu próximo viaje a Sydney. Para que sepas cómo llegar a todos estos lugares increíbles y no te pierdas de nada de esto, déjame hacer el trabajo. Y tú solamente vuélvete miembro de mi comunidad de viajeros en Patreon, encontrarás el link en la caja de descripción y así construiremos una linda comunidad de nómadas digitales que les gusta aventurarse y vivir como locales en sus viajes. Una de las mejores maneras de vivir una ciudad con todo lo que tenemos por dentro, con todas las emociones que tenemos dentro, es escuchando música con audífonos. Las canciones más poderosas que tengas que te hagan sentir muchas cosas, escúchalas mientras tienes vistas como estas, mientras estás en lugares tan increíbles como estos. Lo has ganado, lo has ganado, has trabajado por llegar hasta aquí en tus viajes y para mí siempre que estoy demasiado emocionado, conmovido por una ciudad, me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar canciones increíbles y salen las lágrimas. Estamos ahora del otro lado de el Harbour Bridge, que está por allá. Crucé para llegar al Museo de Arte Contemporáneo. Este lugar es uno de mis lugares favoritos porque tiene una de las mejores vistas en todo, todo Sydney. Básicamente es gratis, entrar a la cafetería, solamente tienes que consumir, obviamente, pero no tienes que pagar boleto para entrar al museo como tal. Parece que estás en un restaurante lujoso y no lo es, o bueno, sí lo es, pero con que compres un café, puedes estar ahí, sacar tu computadora, trabajar como lo hago yo y sentir que soy el dueño del mundo. Obviamente el Museo de Arte Contemporáneo es Digital Nomad Approved. ¿Listos para ver lo que han querido ver desde el principio de este video? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Newtown, hogar de los chavitos más cool de todo Sydney. Nunca en mi vida me había divertido tanto como la vez que fui al Newtown Hotel. Las mejores y más locas noches en Sydney se pasan aquí. Prácticamente Newtown tiene la fama de ser el lugar más alternativo, con más diversión, con más lugares hipsters y secretos solo para locales y los locales presumen esto de Newtown. Los townies dicen que su barrio es el más cool, el que tiene más personalidad, el que es más exclusivo. Me gusta mucho venir a Newtown porque la gente es muy extrovertida con su manera de vestir. Tienen un fashion style increíble y me gusta venir a ver esta otra parte de Sydney que es mucho más joven, que es mucho más reventada y donde se puede fiestear intensamente y dicen que hay fiestas secretas por todo Newtown, pero hasta ahora he fracasado en encontrarla. En Newtown hay tantas opciones para salir de fiesta. Fiesta, mis favoritos, el Marley, Newtown Hotel, The Imperial y todos son una fantasía de lugares con diseños increíbles y mucha música, fiesta. Todos estos son lugares aprobados para la guía antiturista y seguramente harás muchos amigos porque a Newtown se viene a conocer gente. ¡Muchas pantallas! 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 favorita ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando click al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mi para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto yendo a cafeterías increíbles siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal vaya al link que se encuentra en la descripción de este video patreon.com diagonal Juan Coronado y gracias nos vemos hasta la próxima